de Cusco, porque por fin se han reanudado los vuelos en el aeropuerto. Recordemos que había gran cantidad de turistas que no podían llegar a sus países, no tenían comida, se acabó el dinero, y bueno, por fin la situación se está organizando. Adelante Raúl Cabrera con todos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Efectivamente, el primer vuelo va a salir a la 1 y 15 minutos de acá del aeropuerto. Alejandro Velasco Astete, de acuerdo a la información que nos acaba de informar, son 17 vuelos de la TAN, que el día de hoy se va a prestar hasta las 10 y 15 de la noche. Acá hay como 500 turistas que están esperando en la puerta del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Sin embargo, todavía no se tiene información de las otras líneas aéreas, en todo caso, no se les ha reprogramado. Sin embargo, nos dicen que en los próximos minutos ya se les va a informar a los cientos de turistas que se encuentran aquí en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Así que en el día de hoy. A las 4 y media lleguemos como a las 6. Perfecto. Acá vamos a hablar también. Otro turista. ¿A qué hora es su vuelo, por favor? Hola. 4 y media. 4 y media. 4 y media. 4 y media. Bueno, son algunos de los turistas. ¿De qué nacionalidad son? ¿Cómo aprecian la situación que se está viviendo en el país, que lamentablemente los dejó por unos días aislados? Mira, la verdad, están muy preocupados. Hemos podido hablar con algunos de ellos. Bueno, quiero comentarte, Eli, la indolencia de muchas de las instituciones. A ver. Por ejemplo, acá están haciendo largas colas y ellos han pedido, en todo caso, por lo menos que se instale carpas, porque hace unos minutos estaba por llover acá. Y las lluvias son torrenciales acá en Cusco. Ellos piden, por ejemplo, por lo menos que se les alcance un vaso de agua, ¿no? Sin embargo, esa situación no se presenta. Es lo que más bien hemos podido escuchar de dos turistas que están haciendo largas colas aquí en la puerta del aeropuerto de Alejandro Velasco Astete. Bueno, dentro de todo, lo tomamos con optimismo, ¿no? Se están reanudando los vuelos. Muchas personas necesitaban llegar de manera urgente a Lima, tener conexiones, tomar sus conexiones a sus países en algunos casos. Y quisiera preguntarte, ¿cómo está la seguridad en los exteriores de la terminal? ¿Hay militares, hay efectivos policiales, la situación está más tranquila? Eli, la situación está un poco tranquila. Hay pocos efectivos acá en la puerta del aeropuerto de Alejandro Velasco Astete. No hay manifestantes, felizmente, cerca al aeropuerto. Entendemos que las protestas se siguen dando, sin embargo, en la Plaza Mayor de Cusco, a una distancia considerable, ¿no? Aquí en el aeropuerto, si hay miembros del ejército al interior del aeropuerto y policías, no hay mayor problema, felizmente, para la seguridad de los turistas en el año. Muy bien. ¿Y cómo sigue la situación en Machu Picchu? Porque ayer nos reportabas 800 turistas totalmente incomunicados y varados. Continúa, por el momento no se sabe, justamente acabamos de hablar con uno de los turistas, hace unos minutos. Ella, por ejemplo, el día de ayer llegó a pie a Ollantaytambo y después vino hasta acá. 10 horas o 13 horas han tenido que caminar. Por el momento no hay ninguna información, cerca de 800 turistas continúan allá. Entendemos que algunos de ellos han prendido el día de ayer, por ejemplo, en horas de la mañana y hoy también en horas de la madrugada. A pie están viniendo. Todavía ninguna autoridad se ha pronunciado, ni Perú Rail. El problema, Eli, es que los manifestantes han lanzado piedras a la línea férrea. Incluso habrían retirado algunas rieles. Entonces, seguramente esta situación todavía tiene que solucionarse para que se pueda restablecer en todo caso el servicio de tren. ¿Qué tal la gestión del gobernador, del alcalde? Ellos están brindando algún tipo de ayuda a los turistas, inclusive también a los ciudadanos que también se han visto lamentablemente afectados con estas manifestaciones, en oportunidades algo violentas por determinados grupos. Mira, justamente acabamos de conversar con algunos turistas. La queja que han hecho llegar es que no han recibido ningún apoyo. A pesar que acá en Cusco tenemos la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, tenemos la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, las municipalidades, el gobierno regional. Por eso te comentaba, por lo menos no han colocado ni siquiera una carpa acá en la puerta del aeropuerto Alejandro Velázquez Cabastete, porque las lluvias en esta temporada, Eli, son intensas. Tampoco se les ha alcanzado por lo menos un vaso de agua. Y es la queja que han hecho llegar hace unos minutos, a pesar que Cusco no es el primer destino turístico del país y genera bastante movimiento económico. Creo que en este tema ha habido mucha indolencia de las instituciones como el gobierno regional. Bien, por último, para cerrar y de manera muy breve, en redes sociales circulan algunas pintas que aparentemente manifestantes han puesto en hoteles, en locales comerciales, restaurantes, que deben cerrar estos establecimientos y unirse a las marchas. ¿Qué hay de cierto? Eso es cierto, Eli. Hasta el momento continúan tapeados algunos centros comerciales, algunas tiendas que tienen principalmente sus ventanas de vidrio, las puertas están con madera, con triplay, con cartones. Y entendemos que para que no puedan ser apedreados, han inscrito en ahí, por ejemplo, Viva el Paro o algo por el estilo, para que en todo caso se puedan, en todo caso, identificarse con esa medida de fuerza, aparentemente decía, en todo caso, por exigencia. Bien, Raúl. Estaremos muy atentos al desarrollo de la situación en Cusco. Esperemos que la tranquilidad impere en la ciudad. Muchas gracias. Es muy amable.